¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProSerChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que tenemos confirmación visual de que ya llegaron al país los primeros blindados NZLAB de la Infantería de Marina. ¡Espero que les guste! Como sabemos, el miércoles 20 de abril del presente año, la Armada de Chile anunció la adquisición de 22 APC NZLAB excedentes del ejército neozelandés, los que llegarían en dos lotes, uno este año y el otro el próximo año del 2023. El día de hoy nos llegaron las primeras imágenes de estos vehículos, los que fueron desembarcados en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, comenzando de esta forma la historia de estos blindados ya en territorio nacional. El NZLAB corresponde al LAB 3, construido por General Dynamics Land System Canadá y están a su vez basados en la licencia del Mowak Piraña 8x8. Dentro de sus principales características podemos mencionar que tiene un largo de 6.98 metros, un ancho de 2.83 metros y una altura de 2.87 metros, además de un peso de entre 19 a 21 toneladas, dependiendo de la configuración que se utilice. Su tripulación está constituida por tres tripulantes, el comandante, el artillero y el conductor, además de poder transportar 7 infantes con equipo completo, los que pueden entrar por la rampa trasera o las escotillas superiores. Su armamento principal está constituido por un cañón Bushmaster M242 de 25 milímetros, con 420 rondas y un alcance efectivo de 2.400 metros. Además poseen dos ametralladoras FN-MAG de 7.62 milímetros, una coaxial al cañón y otra en la torreta. Además también cuentan con 8 lanzagranadas de alto explosivo o de humo para su defensa cercana. Pueden soportar tiros de armas ligeras de hasta 7.62 milímetros y de 14.5 milímetros con blindaje adicional cerámico. Su motor es un Caterpillar 3126 HE-UV de 350 HP, que le confieren una velocidad máxima de 109 kilómetros por hora y una autonomía de 450 kilómetros. Tiene un sistema de suspensión hidroneumático y un sistema de inflado de neumático central que controla el conductor. En cuanto a sus optrónicas, el NZLAB está equipado con un sistema de imagen térmica TIS, una óptica diurna y un intensificador de imagen de tercera generación. También tiene un sistema de navegación táctica para ayudar en las tareas de navegación y ubicación de objetivos. Posee un monitor LCD conectado directamente a las cámaras externas del vehículo que proporcionan imágenes en tiempo real del campo de batalla. Sin lugar a dudas amigos, esta es una excelente noticia. Y les damos la primicia de que estos ya están en territorio nacional. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la llegada de los primeros NZLAB. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!